En el maletero de nuestra furgoneta camper encontraremos la manivela para poder extender el toldo. Esta tiene una pequeña espuma de protección en la parte de arriba. Extender el toldo es una maniobra que hay que ir con cuidado, mejor realizarla con dos personas para que cuando lo empezamos a extender este no descuelgue mucho y podamos romper alguna pieza. Una vez hemos llegado al largo que nos gusta ya podemos extender las patas, las desenganchamos y tenemos que conseguir que esto salga hacia afuera. Cuando ya tenemos este pivote salido ahora sí que puedo bajar la pata. Como que lo hago solo primero voy a estabilizar un lateral y después el otro. El mismo proceso. Desengancho de aquí y luego en esta parte de aquí tenemos que sacar toda la pata hacia afuera y que nos salga este pivote. Así la pata puede bajar con toda suavidad. No tiene que ser algo que cueste. Es un proceso del cual va todo con muchísima suavidad para no romper nada. Cuando ya tengo las dos patas puestas lo subo hasta la altura que quiero. Lo tengo que hacer de forma nivelada para no romper nada. Cuando lo tengo a la altura que quiero giro la palometa hasta dejarla bloqueada. Lo mismo en el otro lateral. La apretamos y ya tenemos todo operativo. Prestar mucha atención a la climatología. No es nada recomendable extenderlo cuando hay mucho viento ya que lo podríamos romper.